Una desilusión muy grande para mí. Javier. Escucha, la tuya está divertida. Esta es... ¿La tuya es triste? No, no. No es triste, pero... Pero es pintada también para lo máximo. Ahora me hace todo. Lo conocen por ahí. Eh... Desilusión, porque... Después de una relación divertida, entretenida, que fue un pololo de la universidad, que tuve dos años y medio. Yo soy de relaciones largas, a mí el tachangón no va conmigo, no, no pasa nada. Y este era como... Uy, llegó como el hombre ideal, dije yo. Como más maduro, como que leía bien en la pega. Como que tenía un poquito como esa especie de mirada, como un poco de padre que también te cuidaba. Como que hay un... ¿Cómo se llama eso? Que tiene como... Electra. Ese. Un pliego electra. Bueno, pero además me cuidaba, como que me hacía ser responsable. Y ese como media loca, como que me equilibraba un poco mi locura. Bueno. Y tonta. No. Ya. La cuestión es que, pucha, que increíble, todo perfecto, todo como amoroso, todo. Y empezó a pasar el tiempo y todo lo que había pintado empezó a cambiar. Y la cuestión es que terminé... Yo terminé sintiendo que esto era una persona como... Psycho. Esta persona me manipulaba psicológicamente. Desgraciado. Yo no me di cuenta hasta el día que terminé. Te estoy contando esto porque yo lo supe. Yo lo pasé muy mal. Duré un año con él. Y él me quitó, me quitó mi autoestima, me quitó... O sea, yo pasé de ser una mujer linda, contenta, alegre, a sentirme guatona. Aparte que me hacía comer el maricón todo el día y termine gorda igual. ¿Cómo te hacía comer todo el día? O sea, comía y era cagado más encima y entonces íbamos a... O sea, comía pura pan. Iba a comer pura pizza y nuestro anchino. Entonces terminé guatona. Sanito o igual. Y más encima me decía como... Oye, tú como que... No estáis tan bien como cuando yo te conocí. O sea, me daba de comer, como que le daba el chancho de comer y después lo matai. Esa cuestión me hizo. Te está engordando. Me hacía más encima... Te tenían engorda. Te juro, iba a ver a mi hermana así, de repente, y él no confía en mí. Porque me decía, es que tú una vez, yo supe, me contaron unos amigos, el que típico que ya un poco conocía, me contaron mis amigos que tú le pusiste el gorro a tu pololo. No, le digo yo, yo terminé con un pololo por el que vino. Que a mí me ha pasado eso en mis relaciones. Yo terminé con una relación y empezó a estar con otro, pero no fue una apuesta de gorrera. Como todos, digamos. Bueno, entonces, y por eso no confío en ti. Y pa, 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 iba donde mi hermana, me subía al auto y salían cartelitas así. Hola, espero que estés bien. Yo sí, no me creía que estaba donde mi hermana, ¿cachai? Como que empecé todo eso un año. ¿Ahí fue donde tu hermana, ponle te la hueá? Sí. Ah, era musicópatas. Era musicópatas. Era musicópatas. Y como, hola, ¿dónde estáis? Y yo ya, y prende la tele. Ya, y pon este canal. Ya, y a ver, ponla más fuerte. Y todo, como cosas... Ah, es como viendo pruebas. Como cosas terribles. Un día, salió un reportaje de mí, imagínate, yo estaba en mi pic de la día, me había salido tres o multitud, había como que salió en la puerta de diario Javiera se ve, o como que, ¿cachai? Como que estaba en mi pic en el sentido de trabajo. Profesional. Me partió al día siguiente. Es que no puedo creer que seas una persona así de pública, por último, cuídate. Todo tirándome para abajo. Te juro que terminé. ¿Por qué yo terminé? Una persona que no me quería. Hola, perdí a verlo. Una Javiera horrible. Apuesto que después se arrepintió. Yo miro las fotos de esa época y era fea. En el sentido de yo me miraba, no tenía sonrisa. No brillaba. Y estaba en una época súper linda en mi vida. Pero es tres o multitud. Gracias a Dios. Sí, pero... Aguante, aguante. Sí. Y Filo, y cuando terminó eso, yo conocí, gracias a Dios, a la persona que me ha hecho feliz en mi vida y lo patié. Y él, después de eso, imagínate. De hecho, me patió como dos veces después de unos artículos que salieron en revista. Y cuando lo patié, se quiso morir. Se quiso morir. Y hasta el día de hoy, yo digo, pucha, ¿cómo no te dais cuenta? ¿Cómo te acesgáis? ¿Cómo hay mujeres que se pueden acesgar frente a una persona que creí que está ahí enamorado? Porque se han manipulado. Tenga mucho ojo, porque la manipulación psicológica es una tortura. Y eso no se lo dedico a nadie. Oye, ¿qué hay, eh? Igual buena onda. ¿Sabe qué tiene el nombre y el apellido para que no haga daño más? Por eso estamos como estamos. Desgraciado. Desgraciado, es tu turno. ¿Roberta? ¿Quién? 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 No, la pura, no, no sé ni cómo se llamaba. La pura verdad. ¿Fabiana? No, la pura verdad. ¿Y por qué hacía así, cruz? No, porque, ¿qué te dice, güey? ¿Está inventando, güey? ¿Me costó, de verdad? ¿Felipa? ¿Felipa? No, no, no sé cómo se llama. ¿Estébana? ¿Ocho país? Espérate. A mí me acababa de pasarlo el frenillo y tenía un pedazo menos. Y la verdad es que me costó... El desmembrado. Pero un poquillito, es como cuando uno le pone una palita de jamón. Ya. La verdad es que me costó mucho volver a meterme con mujeres porque, puta, quedé con miedo. Porque duele. Y dolía, claro, y como quedaba delicado. Y le hacía ya así, parece que tenía frenillo. Exactamente. No le pusiste yeso. Exactamente, no, no hubo caso. No lo tenía que plasificar, pero ni aún así. No, tampoco. Bueno, espérate, y yo un amigo, después... ¿Quién espera? No, por tu amigo. De hecho, Pablo Márquez. Que se sepa. Bueno, de hecho, fíjate que después cuando se me curé, me quedaba un poquito como la vergüenza. Así como, puta. Así que me dijo, ¿sabéis qué? Vamos a Europa. Tengo que ir a Europa. Acompáñame. Fuemos varios días que junto. Y, güeyona, ya la calla relajada, güeyona. Ahí vos le contáis la historia cuando te ven. Y se caen de la risa, güeyón. Y, güeyón, tenés más puntos. Van a todas. Es mejor. Pero es que es como una herida de guerra. Dije, vamos. Fue esa vez, París, España, Holanda. Obviamente. Paramos en Holanda. Nos dimos una vuelta por las putas, así como para mirar nomás. Y de repente... Es barro rojo. Y después ahí que... ¿Cómo de broma? Sí, no, pero sí hay que ir. Pues es turismo básico. Ahí, ahí tenés que ir. Los coffee shops y las maracas. ¿Qué? ¡Ah! Pero, 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 te caen ahí. Si yo saben que les caigo bien. Que me caen bien ellos. Pero sí es cierto. Ya, pues. Vamos y le digo, ¿sabéis qué buena onda? Pero, ¿sabéis qué me gustaría? Se me va a meter con una holandesa así, de verdad. O sea, así como que no trabajen esto. No pagar. No pagar. Y no era problema el pagar, sino que era como que no me gustaría que fuera un chame. Te gustaría que fuera buena onda o que fuera un guía y nunca más, chau. No, ganando más. Y después le dejas el plata igual. Fue una disco... Claro, me ponía un chocolatito. Bueno, conocí una mina. Bueno, te pasaste porque yo venía después de una larga pausa. Y está esta mina que es ojo azul, es rubia, con unas par de pecas. Bueno, ah, y debo confesar algo. ¿Pecas con teclas? A mí me empezaron a gustar los culos, los potos después de esto. Porque antes me gustaron las teclas, pero ya lo vas a saber por qué no. De aquí la decepción. Se parecía a alguien así que conozcamos nosotros, como para hacernos la idea, po. Como la Pilar, pero con cara así más... Más... Más europea. Más nórdica. Es como la Pilar con la cara de la Javi, ya sé. Ah, no. Ya ponte tú. Entonces, yo era pechugona, po, weona. Y yo iba por ahí y dice, bueno. Y yo echando la talla me la conquiste así como... Oye, aquí es verdad que hacen buenos chocolates, que es la leche y la wea. Bueno, y en la onda latina, porque los weones son como fome, en serio. Y yo yéndome como el chancho. Fome. Bueno, comelo. Bueno, vamos a la pieza. Vamos. Y la weona era holandesa, de verdad. Weón, está rosadita la parte. Ay, pero... Mira, weón, luego te puedo decir yo creo que tenía tarzanes. ¡Ya! No, el olor... ¡Oh, weón, tú! No, no, ya estaba bien. No, ya estaba parejito. Estaba tanito. Ya. Ya. Bueno, escúchame. ¡Ya! ¡Ya! El olor, el olor de la mina, weón, lo que pasa es que vos la mirabas y yo era una diosa blanca. ¡Ah! Pero la weona, espérate. Era olor a rodillas. Pero como la weona, ¿no? No, no, pero es que, perdón, pero es de cariño. Ya, perdón. Javier. No, pero de verdad, la historia es muy cierta. Olor fuerte. Ahora, espérate. Aquí viene la excepción de la pechuga. Y Toto, muy cierto, ¿sí? Olor a rodillas. La convence, yo le digo, ah, yo sacándome de pie, le digo, ¿sabéis qué? Yo, puta, en mi enchile, y le meto una chiva que del pueblo, me apucha, se quiebola, me fui. Y hablando de un inglés, medio así animalizado, no sé qué. Vengo y le digo, hay que ducharse antes porque los trocados por puro ya. No se bien, está así. O sea, hueón, no. No, no, hueón, no, es más, es como, es como con tu amigo cuando hay de campamento y pichanga todos los días. Ah, hueón, era como tu peor, amigo. Me era bonito. Hueón, así, en la rajuela que te decía. ¿Cómo lo hace? No, porque no peca, no se baña, no está en el pueblo, no tiene problema. ¡Ahora la rajuela, hueón! Bueno, espérate. Y David dice, ya, ya. Hueón, y voy, yo prechaba pasarle el caos por donde creía que tenía más olor. Y fuimos, y todo bien, y ahí fue donde me sesiona las tetas porque se volvió comer a pechugona debajo. Y ahí es donde descubrí que debajo de las tetas también huele olor a pata en las mías. Así que fue mi gran desentro y de ahí brío el culo. Excelente. Bueno, aprovecho.